En un plazo de 15 días, Gobernador Regional de Pasco se presentará en sesión de consejo para informar sobre estado del proyecto de agua y avances alcanzados en el proceso de conciliación con Consorcio Pasco I. Asimismo, Robert Robles Celada dijo que Teudulo Quispe Huertas asistirá a la cita para explicar por qué hasta la fecha no se realiza convocatoria pública de directores regionales. Mira, el tema del agua igualito con este tema de la recesión de contrato, así como también la conciliación, digamos, por gastos generales, lamentablemente el día de ayer quisimos que se nos expusiera, pero por una cuestión un tanto de reserva del proceso que están teniendo, no nos han podido, digamos, informar a un 100%. Sigue en conciliación. Y el resultado de ello se le ha indicado de que efectivamente se nos también informe y se dé un plazo de 15 días. Y realmente, pues, ya con precisión, si realmente va o no va este proyecto, es bastante preocupante, sobre todo por el mismo hecho de que este consorcio, aduciendo cosas muy puntuales, digamos, que no llevan al caso, están indicando justamente esta conciliación por estos gastos generales. Entonces, realmente nosotros, y vamos a corroborar esto, y no nos estamos pecando de pesimistas, desde el inicio de esta gestión hemos indicado que se revisa, digamos, por decir, este procedimiento de contratos, esta adjudicación que se ha dado, porque desde el inicio había vicios. Entonces, aquí un poco la parte técnica del gobernador regional, un tanto, pues, ha meritado de que se continúe y los resultados esto. Esperemos que no caemos a este pesimismo, digamos, como le indico, de que esta obra, pues, con todos estos antecedentes, esta problemática, no llega a funcionar en PASCO. Y, finalmente, el tema del concurso de directores. ¿Cuántos días quedan para que se cumpla? Mira, ya están ellos en el tiempo, digamos, para que debían haber ya convocado, digamos, en primer lugar, haber realizado, pues, todo, digamos, unos requisitos, en este caso, el perfil que deben tener los profesionales para ocupar, digamos, los puestos de directores. En esa medida, el día de ayer, se ha ratificado en el pleno de consejo, por mayoría, digamos, de todos los asistentes, a fin de que dentro del plazo de 15 días deben convocar a concurso público. Y, realmente, pues, quienes corresponden, digamos, tener, digamos, estas responsabilidades en las direcciones, realmente, pues, deben asumirlo. ¿Caso bancario? No, ya, de inmediato, si no existe eso, tendrá que hacer una denuncia penal al gobernador por incumplimiento de esta ordenanza regional. Esta ordenanza tiene rango de ley. Mira, desde el 2015, en el cual soy autor de esta propuesta, ha dormido en los celos, digamos, en los sueños de los justos, porque, realmente, no había esa intención del gobernador de implementarlo, de aprobarlo y publicarlo. Pero, ya publicado el año pasado, 2016, yo creo que a partir de enero debía haberse realizado. Sin embargo, han aducido cosas que, lamentablemente, no lleva al caso. Ahora, ya estamos con ello y, en estos 15 días, si realmente se le ha indicado, el gobernador no cumple con esta ordenanza, él va a tener que, necesariamente, ajustarse a un tema penal que le va a caer, pues, definitivamente. Para el proceso de formalización en la región de Pasco, se presentaron, repito, mil dieciséis declaraciones de compromiso. Pasando al registro de saneamiento, quinientos, se han presentado cuarenta y ocho instrumentos de gestión ambiental, correctivo. Se aprobaron tres, cumpliendo los requisitos exigidos por ley. De igual manera, han realizado seis supervisiones por denuncias de las comunidades, diez diligencias de constatación fiscal y veinte supervisiones. Pregunto.